Vamos a preparar sepia la plancha con un poquito de salsa de ajo y perejil Le hemos echado un poquito de aceite de la mezcla que teníamos con ajo y perejil Echamos todo el calamar a la sartén y vamos a dejar que se dore un poquito Vamos a acompañarlo de unas patatas con aceite y un poco de pimienta al horno Bueno, una vez que ya está hecho, como podéis comprobar el calamar pierde bastante una vez hecho Pero bueno, lo vamos a emplatar y acompañarlo un poquito con la salsa y las patatas Vamos a echar en este pequeño bol un poquito de aceite de oliva, dos dientes de ajo y perejil Vamos a juntarlo todo y lo vamos a añadir una vez hecho el calamar a la plancha Juntado todo, quizá aquí hay demasiado aceite, ¿vale? Para el calamar que tenemos nosotros hoy, que es para dos personas Ahora vamos a echar un poquito encima solo ¡Apa! 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 ¡Apa!